Desde Asturias Tengo esos amores Te regalo flores Somos hitas Puro canastero Seguimos las costumbres Del ojita Y yo juego Somos hitas Puro canastero Somos hitas Puro canastero Seguimos las costumbres Del ojita Y yo juego Somos hitas Puro canastero Pero mira lo que tiene esta gitana Si yo le canto Ella a mi me baila Y luego si yo me bailo Ella coge y a mi me canta Venga cantamos y bailamos Nos acompañamos con tu alma Vengo sangrando Por una penanela Con los ojizos negros Que no tengo subida Tengo corazones Con los ojizos negros Y luego si yo me llamo Y luego si yo me llamo Siento nada Vengo sangrando Con una penanela Al mar Con los ojizos negros Que no tengo subida Vengo corazon Con los ojizos negros Y luego si yo me llamo Siento nada Y luego si yo me llamo Y luego si yo me llamo Y luego si yo me llamo Para los ojizos negros Para los ojizos negros Me acabo Hasta la plana Llamen En moltes Que no tengo En mi corazón Que no tengo No me первый Porque no tengo En el que estoy En el que estoy Con el bonito Que ni siquiera Lo sé De verdad me ama, amame como te amo yo Mira a mi pa' aquí que bien se baila Su cuerpecito que bien lo mueve Y cuando ya nunca le canta su papa A mi larito enseguida viene Mira a mi pa' aquí que bien se baila Su cuerpecito que bien lo mueve Y cuando ya nunca le canta su papa A mi larito enseguida viene Pa' aquí es la maítana, la más flamenca, la más hermosa Que le envidia a los lirios, la azucena Pa' aquí es la rosa Mi pa' aquí es la más guapa, la más bonita Que salta todo la maítana, la más flamenca, la más hermosa Que le envidia a los lirios, la azucena Y cuando ya no es la rosa Mi pa' aquí es la maítana, la más bonita Que le envidia a los lirios, la más hermosa Que le envidia a los lirios, la más bonita Que le envidia a los lirios, la más guapa, la más bonita Que le envidia a los lirios, la más bonita Desde Asturias, Turquía y titularé con Agotar Quiero un pantalón paquero, una babuchilla blanca y una rosa basurero Ella contigo a mi alma Quiero un pantalón paquero, una babuchilla blanca y una rosa basurero Ella contigo a mi alma Para su pelo, que yo le traigo flores y solo vivo por su odore Para su pelo, que yo le traigo flores Para su pelo, que yo le traigo flores y solo vivo por su odore Para su pelo, que yo le traigo flores Música Música